hola que tal soy germán war y bienvenidos todos a una vez más a un episodio de don star reign of giant con wicker bottom nuestra gran gran ancianita estamos en el día 299 a solo 1 del día 300 solo 1 solo 1 episodio número 77 tenemos energía ahora para toda la finca lástima que no podemos hacer nada con ella en fin en el episodio anterior hicimos un poquito de todo plantamos nuestra arboleda otra vez fuimos a buscar a glomer y hubo una batalla real acá entre las langostas y la araña reina que había nacido de ahí la verdad que el poder de las langostas es innegable qué haces acá amigo estamos cerca de mis cosas no podría aprovechar para matarlos me alcanza para 4 vengan a la casita en la casita que acá no hay para rayos si no me equivoco a ver quién quiere ser el primero atáquenlo eso eso ah se va a comer la baba de glomer no señor qué se está comiendo la carne de coso vegetal por ahí a este atacar cuidado cuidado como se llama este Didio jaja Didio creo que nunca había visto su nombre toma Didio te mereces esto por un buen trabajo no casi se la doy al cuervo y ahora te mereces esto por ser un una aberración no te como la semilla ahora sí estupendo vamos a dejar esto por acá esto lo volvemos a guardar esto también esto también vamos a cocinar más vamos a dejar esto en realidad vamos a usar este ahí está esta comida todavía no está seca creo que voy a necesitar otro casco pero bueno todavía no aguanta ese no tengo más lugar no tengo más lugar para nada es una desgracia tener tanta tela de araña no esta campana debería dejarla por allá vamos rápido vamos rápido porque me está ocupando lugar en el inventario y no no es cuestión voy a dejar por acá y lo que debería hacer es esto esto debería ser debería hacer casas de cerdo que para eso los estoy matando eran 3 de piedra 3 de madera y 3 4 de cueros si ah no 4 madera necesito justo que había juntado madera para el invierno bueno bueno para el verano digo pero bueno tengo bastante madera 8 perfecto tenemos para dos casas tenía madera encima no la gasté recién y necesito 8 de cuero 1 más 1 más ahí está perfecto damos 1 llego llego todavía queda tiempo antes de la noche del día 199 ah si veo un par de rayos acá me había olvidado por completo y una más y ahí está perfecto riquillo tenemos 1 2 5 9 13 ok 13 cerdos que en cualquier momento podemos usarlos para crear un ejército pero por el momento no porque prendí ese tenía que prender este no sé porque prendí el de invierno estoy viendo si tengo de todo lo que pueda tener si no me di cuenta que tenía tan baja la cordura seguramente por estar peleando los cerdos lobos falta el pico que creo que lo tiene Chester y no sé si irme a buscar más piedra o no no sé si irme a buscar más piedra bueno al menos puedo buscar estas son 5 peñascos que hay acá y acá hay otro 6 y acá hay otro que se ve acá apenitas 7 ah acá hay más ok no hace falta que vayamos a la al bioma de piedras ese donde está lleno de arañas y también no sé si convertiré a Chester en Chester de hielo o no otra vez bueno no me alcanzan de todos modos las piedras ya lo convertí dos veces si no me equivoco y los dobles se lo mataron así que no sé si conviene realmente pero bueno en fin no voy a llegar a Chester ahora no tengo palitos o sea que se me termina esta antorcha y voy muerto 30% si debería llegar debería debería ok de acá vamos derecho y bajamos ahí está le voy a dejar terminar esa antorcha y me voy a hacer otra y bien se termine esta ahí está antes que la equipes así los huevos podridos nos van a servir para hacer polobra si queremos hacerlo acá está bien le voy a traerme un una hoz bueno no una hoz sino una una horca para quitar esto este pasto verde quiero ponerlo ahí en mi base bueno va a tener que ser cuando vuelva acá hay uno de oro genial por ahí piedra suelta todo sirve también hay mucha piedra en la cueva que tengo explorada así que no hay problema no es que se me vaya a terminar la piedra pronto pero la verdad tengo poco debería tener un cofre lleno pero no es muy fácil porque justo la zona de piedra que tenía estaba llena llena de arañas siempre hay arañas pero esta vez estaba muy llena voy a pedir donde más acá abajo bueno casi medio stack de piedra y me queda 3 por acá 4 por acá no las había visto esas me parece ok hay que pasar por la por la entrada a la cueva oh más lluvia yay todavía me sube la cordura así que no hace falta cambiarnos de sombrero escucho langostas por acá el terreno no me va a atacar así que lo voy a ganar yo y lo voy a atacar primero ah alguna otra acá hay una se están empezando a reproducir las langostas o me parece y acá qué pasó esto me sirve y esto me falta todavía un poco para estar maduro del todo conejo durmiendo conejo que se duerme es bocado así dice el licho que está durmiendo es tarde recién hasta la noche vago bien juntamos bastante piedra pedernal no tenemos lugar para más nada esto vamos a cocinarlo con esto esto y esto la capa de agua comienza a acumularse más o menos todo bien langostinos todo bien voy a juntar ese cacho de carne de monstruo porque tengo nueve nada más en la heladera vamos todavía nos queda tiempo todavía nos queda tiempo llevamos esto llevamos esto bueno al menos no hemos tenido otra tormenta de ranas al menos al menos huevos podridos donde los tengo si es que tengo algunos no tengo pero podré guardarlo ahí no este por acá acá tengo esto y esto ahí perfecto perfecto hace mucho que no visito los bífalos ahora que veo los cuernos ahí pero lo que pasa es que no necesito ni estiércol ni nada así que realmente no sé para qué iría a visitarlos esto está acá esto acá esto es por el fuego de hoy y tenemos lo demás ah pensé que no tenía palitos y los tenía justo acá enfrente de mis ojos jester te podés quedar con esto de vuelta o podemos ir mañana a cazar a cazar a buscar más más piedra no sé no sé decisiones decisiones y vamos y vamos a aguantar un poquito un poquito más ahora vamos a cocinar otro jamón porque vea esta carne que está más o menos y una de estas ok ya nos secamos o sea que podemos volver a esto para subir un poco más la cordura creo que me voy a ir a matar más arañas no sé ah ni siquiera a ver claro porque acá no me marca cuáles son las de oro y cuáles son las comunes y no sé si ya saqué todas las de oro creo que no porque acá me marcaba todas de piedra así que no es en el multiplayer donde sí marca cuáles son pero entonces no sé si llevarme a Chester o no creo que no creo que no uno dos vamos a hacernos otro pico en realidad lo dejaré así por ahora porque seguramente junte más oro si es que hay y voy a hallar pedernales porque hay langostas ahí que voy a reclutar así me ayudan con la exterminación de arañas me van a venir bien tres eran así que con tres sería suficiente creo tenemos tres jamones también todos para mí y nos vamos ya está un poquito más amarillo el día como me parece espero que no me dé calor ahora porque no traje ni una piedra térmica a ver los langostinos estamos por acá arriba tendría que hacerlos pasar por el costado que rodeen los ojos porque si no se van a entretener ahí no van a salir nunca más y por ahí también ah no vamos a huesos bueno vamos a las trampas entonces van a pasar por acá arriba los langostinos maldichón acá en fin después nos podemos encargar de esta planta de ojos vamos a hacer uno de estos ah ya tengo uno hecho entonces hagamos uno de estos ahí está aquel pasó por lo menos uno uno pasó no ustedes no ustedes no estúpidos vengan 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 vamos curate no 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 vamos vengan para acá sigue golpeando jajaja ah cuál era la entrada era esta o era esta creo que era esta esta creo que me lleva al pantano no a ver no esta bueno ya no me acuerdo así que vamos a tener que probarlas ambas si estoy en el pantano maldichón me llevo esto gracias vámonos otra vez son 15 de cordura y 15 de cordura por volver y ahora tenemos que otros 15 de cordura por el otro agujero de gusano que vamos a usar será el correcto estamos lejos todavía estamos lejos otra vez me olvidé traer la horca lo pensé por un segundo mientras estaba en base y se me olvidó ok a ver vamos a deshacernos de esta es un nido chiquito lo puedo hacer solo y los necesito langustinos hay mucho oro por acá ahora que me acuerdo creo que dejé el oro porque lo que más quería era piedra y las de oro dan poca piedra ah no me trajo otro pico eso sí perfecto lo hicimos amigos tomen se merece una recompensa por quedarse a mirar uy le di dos a ese pero no importa vamos a emparejarlos ahí está ahora salen todas las arañas así que con cuidadito mamita vengan ustedes son tres deberían deberían poder ya me demostraron que pueden vamos antes de que se haga de noche apuren zen donde están malditos tortugas deberían llamarse tortugas de piedra no langostas de piedra no tengo ni siquiera un sombrero creo ataquen ahí está ahí está ahí se arma ahí se arma ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos curate ya ahora la reina a la reina yo ataco a las pequeñas eso eso a la reina sí sí ahí viene esta a atacarme a mí nice nice ahí viene la otra reina se suma también oh my god a ver si este nido está ocupado no no estúpido se distrajeron a ver este ah este sí no está vacío también esta es mi super oportunidad rápido 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 vamos 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 sí wicker button eres la mejor ¿la vez hace noche? sí ¿era el último? sí puede quedar alguno por acá que estaba sin descubrir el mapa acá puede ser pero no creo y acá también puede ser nice solamente quedan las reinas que puede ser que se hacen encargados acá al menos de una no de ninguna oh no oh no este es malo este es muy malo esto 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 yo sudé sí vio wicker al menos una se recuperó ya va a ir matando con las pequeñitas están estas dos reinas atacando a esta langosta que está ahí nada más no 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 me quedé sin me quedé sin sin pico una visión vamos a mover el hacha toma hacha dorada me voy a tener que hacerle una lanza que vergüenza que vergüenza estar usando lanza a esta altura de la vida bueno al menos una está levantada y está matando a las otras armas pero hasta que no se levante una de estas dos las arañas reinas no van a morir nunca porque aparte siguen lanzando arañitas oh no las tres están ahora cuando se aguantan hasta que se haga de día les saco a esta de encima y se puede recuperar esta langosta al menos ya no necesito que sean mis amigas porque como se están atacando no quiero atacar a las guerreras vení reina vení me tengo que cargar todo yo no tres langostas no fueron suficiente para dos reinas ajá una menos una menos vení estás enojada porque maté a tu mamá se plantó la otra nice ok ok se pueden recuperar ahora ¿no? algún día ¿no? es imposible que me voy a tener que arriesgar y matar las guerreras supongo oh shit que bien me vendría a tener una campana acá ok no hay más nidos no hay más reinas ajá tomen eso la resurrección de las langostas una planta de ojos allá sí sí álcense mis camaradas jajajajaja es más puedo usar esto ¿no? interesante ni siquiera me voy a meter ahora no quiero perder salud no me han tocado lo cual es todo un logro está bien que son arañas el enemigo más básico del juego pero eran muchas es la verdad vamos a usar esto a recuperar un poco de de cordura vamos a comer creo que me lo voy a llevar de vuelta estos o no sé ya está todavía son mis amigos sí todavía son mis amigos wow qué bonito qué bonita relación que tenemos tomen se lo merecen aguantaron como unos superiores como unos tanques supremos muy bien ahora voy a gastar mi pico y sin darme cuenta porque ni siquiera me di cuenta estamos en el día 302 me olvidé de siquiera anunciar el día 300 se acaba de guardar la partida genial justo después de matar todas las arañas o sea que si se me reinicia el juego o algo no tengo que volver a hacer todo eso y tenemos unos cuantos nidos de araña por acá por si los queremos usar en algún futuro cascos de araña también y tenemos un largo una larga tarde todavía por delante en la que podemos juntar bastante piedra al final la primavera esta se me hizo más larga de lo que pensaba pensé que ya hubiéramos terminado ya estaríamos en verano pero no las langostas son unas máquinas de matar y de tanquear de todo bien me voy a casita aunque no sé puedo pasar la noche acá no creo que vengan a huesos todavía tengo para hacer otra fogata sin problema tengo si si me alcanza vamos a quedarnos de todos modos hay árboles por acá también mi hacha no se gastó nada por matar esa araña creo que le pegué dos veces y muy bien yo voy a seguir este minando pero vamos a terminar el episodio número 77 en este punto más tarde voy a acampar ni bien sea necesario y creo que las langostas me las voy a llevar a casa ya en el episodio siguiente aunque después cuando se desamigan creo que se van deambulando para la zona de las trampas hacia la derecha eso había pasado la última vez me parece si mal no recuerdo pero bueno son problemas del episodio siguiente así que lo veremos conforme vaya aconteciendo todo nada más gente muchísimas gracias por haber estado del otro lado y acompañando a wickerbottom en sus aventuras ya estoy viendo criaturas de sombra no pasa nada todavía no se manifiestan y nada más nos vemos en el siguiente episodio hasta otra